la mirada. Vamos a ir a buscar otro testimonio, otro testimonio para ser más claro, tal vez pueda ser la misma mirada o tal vez no. Estamos en contacto con Gustavo Fernández, que es bueno, integrante de la Unión Industrial de San Juan, además también representante de Dignidad Ciudadana, su espacio político. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a lo que pasa en Sonda TV. Muy buenos días, Omar, un gusto conversar con con ustedes en esta mañana. Bueno, acabamos de dialogar ahí con eh Antonio Jiménez en respecto de lo que aconteció ayer con estos cambios en el gabinete nacional, la llegada de Sergio Massa, que llega con un nuevo equipo de de trabajo, que anunció medidas, ¿cómo son analizadas, Gustavo, por usted desde su sector eh estas medidas, estas primeras medidas que que ha anunciado, esta exposición que ha realizado ayer Sergio Massa? Bueno, eh, permitime, Omar, eh, eh, separar en en dos mis respuestas. Una, desde lo estético, eh, digamos, la, la presentación de las medidas y después desde lo técnico, ¿no? Sí. Desde lo estético, desde lo formal, eh, me parece que que un poco me resulta contradictorio a la la puesta en escena que se ha hecho para la asunción de un ministro en un momento tan crítico de de nuestro país, con tantas dificultades, la verdad que un acto para que asuma un ministro con más de quinientos invitados, con tanto despliegue, con tanta generación de expectativa a lo largo de de los últimos días, eh, no es precisamente lo que se necesita, hubiese, hubiese preferido unas formas un poco más moderadas, más austeras, acorde con lo que el momento demanda, ¿no? Porque no, no son precisamente buenas noticias las que va a tener que ir dando el ministro en relación a las medidas. Sí. Eh, y eso creo que hay que acompañarlo con los gestos y hay que acompañarlo con el ejemplo, ¿no? Entonces, ese primer paso, la verdad que no, no me pareció el adecuado, pero, pero entrando en el análisis puntual de la CIN. Sí, cuando usted habla de que no va a tener que dar buenas noticias, este, más a, este, a qué se refiere, Gustavo? Bueno, justamente, justamente iba, iba a ingresar en el aspecto técnico de los anuncios, ¿no? Eh, a mí la primera impresión que me da es que han sido simplemente anuncios muy, muy generales, no se han dado eh, precisiones sobre las, las medidas, ha habido mucho, mucho diagnóstico que ya conocemos. Claro. Eh, algunas de las medidas que se han anunciado, como el cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, de, de la pauta de déficit para el año, o la necesidad de, de ajustar, eh, o reducir los subsidios de tarifa, eh, la necesidad de fomentar exportaciones, eh, insistir con el control de las importaciones, digo, son todos temas que son recurrentes en los ministros que han precedido a, a masa. Sí. Lo hemos escuchado en, en Guzmán, lo hemos escuchado en Culfa, lo hemos escuchado en Batakis, es decir, hay una reiteración de temas, hay una reiteración de diagnósticos, todos sabemos muy bien que Argentina necesita exportar más para, para conseguir dólares, tiene un problema de falta de dólares, pero también tiene un problema de que le sobran pesos, ¿no? Es un gasto desordenado por parte del Estado que se financia con una emisión sin respaldo y que genera la inflación que tenemos. Y nada se ha dicho de la inflación. Eh, las malas noticias que indudablemente el, 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 el ministro va a tener que ir anunciando, tienen que ver con aquello que no le han dejado hacer a Guzmán, que no le han dejado hacer a Batakis y que tanto, y que tanto le criticaban a, a Macri. Que es, este, de alguna manera, este, realizar un ajuste en el gasto del Estado. Sí. La eliminación de subsidios tiene que ver con ese ajuste, cuando el ministro dice que van a, van a suspender los adelantos del tesoro, este, eh, por parte del Banco Central, eh, tiene que ver con, con empezar a disminuir la emisión monetaria, y si no hay emisión monetaria y no hay cómo financiar el gasto, no va a quedar otra que reducir el gasto. Entonces, eh, hay cosas a las cuales no se ha llamado por su nombre, pero de alguna manera, el, el ministro ha reconocido que van a tener que ajustar. Sí. Eh, el tema es ver cómo se va a sustentar esto políticamente en un frente que, que tanta contrariedad ha tenido frente a la palabra ajuste, ¿no? ¿Por qué cree, Gustavo, que no se los ha dejado, eh, hacer, a Culfas, a, a Guzmán, por ejemplo? Bueno, lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, indudablemente, que lo que ha faltado en el gobierno nacional, eh, es, son acuerdos básicos, entendimientos, entre las distintas partes que conforman el frente, para armar un plan. El presidente, en el primer momento, eh, renegó de la posibilidad de tener un plan. Seguimos sin tener un plan, lo que hemos escuchado ayer no es un plan, lo que hemos escuchado ayer son medidas, ni siquiera son medidas concretas, son medidas generales que necesitan de precisiones, eh, pero por otra parte, eh, creo que con toda la expectativa que se había generado en los días previos, digo, Massa no se, hoy estamos, eh, a jueves, ayer miércoles fue la asunción. Sí. Massa no se enteró el martes a la tarde de que el miércoles asumía como ministro, como le pasó a Batalla, que se enteró un domingo, que tenía que asumir el lunes como ministra. Sí. Massa se enteró mínimamente una semana antes, pero hace un mes que se viene hablando de Massa, ministro de Economía. Entonces, eh, creo que Massa, y y la gente que lo acompaña, ha tenido tiempo suficiente para, para el análisis, para la preparación de medidas, y uno esperaba cosas más concretas, sobre todo por toda la expectativa que se había generado, eh, para el nombramiento de sus colaboradores, para el el acto de asunción, o sea, realmente parecía que estábamos en la previa del nombramiento de un gabinete de ministros, cuando apenas tenía que nombrar algunos secretarios y directores de área, eh, hemos asistido a una a una ceremonia de asunción con más de quinientos invitados, cuando simplemente lo que se ha hecho es tomarle juramento a un ministro, eh, me preocupó mucho la imagen que dio el presidente ayer, estirándose en soledad absoluta del acto de asunción, ¿no? O sea, son algunas señales preocupantes desde lo, desde lo formal, desde lo político, que esperemos, de alguna manera, no, no impacten en, en, en el camino que la Argentina tiene que tomar, que lamentablemente es un camino, eh, difícil desde las medidas que van a tener que implementar. ¿Cree que va perdiendo protagonismo el presidente de, de, de las naciones y que, eh, en todo caso va a ser sobrepasado por la figura de, de masa en este rol? Sí, disculpen, no, 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 no logro, no logro escucharlo, tengo mucho, mucho ruido en la, en la línea. No, decía, eh, Gustavo, eh, usted mencionaba la soledad del presidente ayer, ¿no? Eh, eh, digo, usted ve que pierde protagonismo el, el, el presidente con esto y que, eh, sobresale la, va a sobresale la figura de, de, de masa en este nuevo rol? Claramente el presidente ya, el presidente viene, viene transitando un proceso de, de deterioro profundo de la, de su imagen y de su, y de su poder presidencial y, y lo de ayer creo que ha sido profundizar esa, esa destrucción de lo que es la, 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 el, el, el poder y la imagen presidencial. Da la impresión de que más a, este, pareciera que más que como ministro asumido como presidente del país, ¿no? Eh, es complicado el, me parece, en ese, desde lo político, eh, esta situación porque quien en definitiva tiene que firmar los decretos parece ser una figura decorativa, eh, masa se incorpora a una mesa en la que en realidad siempre estuvo conjuntamente con Cristina Fernández, eh, y, y creo yo sí que aquí la clave sigue siendo la política, ¿no? La clave de lo que vaya a pasar en adelante no pasa por lo económico o por las medidas que se diseñen como, como parte de, 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 de esta, de estas búsquedas de soluciones. Aquí la clave pasa por, por el respaldo político que, que pueda, que puedan tener y por la cohesión interna también que pueda tener el frente de todos. Mientras el frente de todos no logre estar unido en, en el camino que quieren tomar, también va a ser muy difícil que puedan salir a buscar apoyo en otros sectores sociales, empresariales, gremiales, o inclusive plantearle a la oposición la posibilidad de, de algún otro tipo de acuerdo. La presencia del sanjuanino Madcura allí en, en el, en el gabinete, ¿no? Esto lo digo como un signo positivo, tal vez para mayores posibilidades de la provincia de San Juan. ¿Usted cómo lo observa a esa presencia allí? No, bueno, le, 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 Leonardo Madcura es un, es un profesional, primero que ha tenido ya experiencia en, 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 en la función pública en momentos difíciles, eh, es un profesional reconocido por, por su formación, por su experiencia, por su bagaje y su conocimiento del, del tema, eh, pero bueno, eh, insisto con lo que planteaba recién, ¿no? Eh, acá lo importante me parece que son las definiciones políticas y es la conducción política que, que se pueda tener. Es un poco lo que su, lo que nos dicen han ido a buscar en masa, por eso han puesto a masa y no a un economista a cargo del ministerio, han puesto a un político, eh, que sin duda no se acaba en su figura de político, ¿no? Ese político necesita de un respaldo fundamentalmente de los mismos sectores y partidos que conforman el frente de todos. Eh, yo creo que más que mirar el equipo que es importante sin duda y y en ese sentido es positivo, digamos, para, para el ministerio y para, en general, pero también es bueno para San Juan, tener un sanjuanino ahí en ese lugar. Eh, acá lo importante sigue siendo la, 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 la conducción política que tiene, que tiene el país y en particular, eh, la economía del país que, que es lo, que es el talón de Aquiles que, que, que tanto está afectando hoy a, a la sociedad en general, ¿no? Insisto en lo que decía recién, me dejó preocupado que no se habló del principal problema que tiene la Argentina hoy, que es la inflación. Muchísimas gracias por el ratito, le mando un fuerte abrazo y seguiremos en, en contacto para analizar la realidad del país, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y a disposición para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, un abrazo. Gustavo Fernández, eh, de la Unión Industrial de San Juan, entonces, con el análisis de los cambios en el Gabinete Nacional. ¿Cómo se nos ha ido el tiempo? ¡No se olvide! ¡Gracias!